Las especialistas del Ministerio de Salud instan a la población nicaragüense a cumplir los esquemas de vacunación contra la COVID-19 correspondientes al año 2022. Es importante que toda la población ya esté inmunizada. El objetivo de andar casa a casa es encontrar a aquellas personas que por X o Y motivos no han logrado acceder al puesto médico. Estamos hablando de personas crónicas, ancianos, con discapacidad. Entonces, el objetivo es llegar a estas personas que también se inmunicen. Solo en el barrio Jorge Dimitrov de Managua fueron visitadas más de 500 viviendas para aplicar las inyecciones. En la jornada los especialistas también recomiendan continuar usando mascarillas y mantener el distanciamiento físico entre personas, así como el lavado de manos. El objetivo de hoy es vacunar o acudir a unas 560 viviendas, ¿verdad?, para encontrar las personas aquellas que aún no han completado su esquema. Actualmente los médicos y enfermeras aplican la vacuna Pfizer para embarazadas y puérperas. De igual manera se inyecta Sinopharm y Abdala para niños, mientras que AstraZeneca para adultos. Pablo López, TV Noticias.